¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y bienvenido de nuevo a nuestra serie Crisis Core Final Fantasy VII. Bueno, nos quedamos aquí en el último capítulo, en Mongaga. Esta aldea que... vaya, me he movido un pelín y ya enseguida aquí a la mínima. Vení para acá que voy a dar leña. Bueno, como os estaba diciendo, nos quedamos aquí justo en esta aldea que, bueno, la recordaré porque salía también en el Final Fantasy VII original. Y nos quedamos aquí en el punto guardado. Y hoy lo que vamos a hacer, para variar un poquito, nos vamos a hacer una misioncita de esta, de la factura de misiones. Una que sea un pelín difícil. Vamos a ver... esta evaluable. Huérfanos huidos, por ejemplo. Huérfanos huidos a las rutas. Muy difícil además. ¿Vale? Bueno, voy a comentaros un poquito antes de empezar la misión. Nivel 50. Bueno, tenemos ahí los parámetros. Bueno, nuestra medera hemos avanzado bastante. ¿Vale? Como veis, todavía no nos ha salido la invocación de Mogurin y Tinaja mágica. A ver si nos salen algunas. Y bueno, ya veis que algunas las tenemos al 100%. ¿Vale? Captilio tampoco nos ha salido. ¿Vale? A ver si no tenemos suerte y nos van saliendo para completar todo al 100%. ¿Vale? Y bueno, en equipo pues llevamos esto. Tripiro, Sismo, que la tenemos a nivel maestro. Corte vital, que la tenemos a nivel maestro. Corte vital me la voy a quitar. ¿Vale? Y me voy a poner... ¿Qué me pongo? A ver... Una de cura no nos vendrá nada mal. Esta, cura más más. O... A ver, a ver... Bueno, mulo, mulo, que me gusta mucho. Que nos protege muy bien. Bueno, tenemos ya, como veis, hemos sobrepasado los 9.900 puntos de vida. Tenemos este accesorio, que se llama brazo lente adamantino, que nos permite superar el límite de 9.999 y establecerlo en 99.999. ¿Vale? Nosotros ahora mismo tenemos 21.000. Si tenemos 36.000 es por la bonificación de una OBD. Y bueno, ya vamos con nosotros el lazo seguro, un cinto negro y un brazal de vitrino. ¿Vale? Venga, vale. Perfecto. Bueno, pues ya hemos enseñado. Vamos a la misión. Eh... Dijimos que era esta, ¿no? Tenemos el 57% de las misiones hechas. ¿Vale? Grabaré pocas misiones, un par de ellas, si es para que lo veáis, porque... La verdad es que hay más acción y son más complicadas. Eh... Estamos ahí. Tenemos que recorrer toda esta zona. Venga, vale. No vamos a ir evitando los combates, vamos a ir por el centro. Y si nos van saliendo combates, pues los vamos despachando. O nos despachan a nosotros, una de dos. Venga, vamos por aquí. Bueno, vamos a bajar hacia la izquierda. Mira, aquí hay un coge. Y aquí hay cuatro bichos de estos, que estos con un sismo los despachan. Perfecto. Bueno, hay algunos enemigos que con un sismo los mataríamos, ¿vale? Pero hay muchos otros que ya superan los 10.000 de vida y no los vamos a matar con un golpe de sismo, ya lo digo. Como estos lagartos, por ejemplo, que ya me enfrentan a ellos un par de veces. Ah, pues mira, esto sí. Será que es una misión que tiene un poco menos de nivel. Pero, ya digo, en otras... Ahí termina. Vamos por aquí. En otras nos han salido lagartos de estos que han superado... Mira, otro cofre. Está esto bastante lleno de cofres. Hay que mirar bien los cofres y las misiones, porque los objetos valiosos están ahí, ¿vale? En este caso la pulsera de diamante no... yo creo que ya la tenía. No es algo realmente excepcional. Pero si hay, por ejemplo, tiendas secretas donde se encuentran en cofres y requiere que probemos bien la misión es conseguir todos los cofres. Sandalias de Hermes. Ya las tenemos también. Bueno. Un grifo de eso, nos espera ahí. ¿Lo veis? Vamos a leer. A estos vamos a echarles un tripiro de estos, que les encanta. Cuidado con eso de avalancha, que quita un montón de vida. Venga, límite. A ver si sale una invocación. Lo frío. Tomberi. Muy bien. Toma, un tripiro para vosotros y luego un cuchillo asesino. 10.000 de vida. Buen cuchillazo, ¿eh? Buen cuchillazo. Venga. Este bicho seguramente nos va a aguantar bastante porque ya no hace falta contra un par de ellos que aguantan los cabrones, ¿eh? ¿Ves? Vamos a meterle tripiros. Hay que aprovechar que tenemos la OMD en un nivel muy alto, ¿vale? Salen muchos límites. Para algún... Esas misiones en las que se os resistan, pues viene bien tener la OMD en un nivel muy alto porque los límites van saliendo más fácilmente, ¿vale? Y bueno, este en concreto... Cometí de aquí todo un montón de vida. Porque da un montón de golpes y como veis, 2.000 y pico cada golpe que hemos dado y le hemos metido 7.8 y otros 7.8 y ahora le metemos otro que este es crítico. No está mal. Me lo habíamos metido 40.000 de vida. Todavía aguanta el bicho, ¿eh? Mira, se ha quedado aturdido el bicho. Ni se mueve. Pues se va a comer otro límite. Mira, encima subimos de nivel una de las materias. Todo es mágico. Ya la tenemos a nivel maestro. Lo veis que tiene como unas estrellitas solo en la cabeza, el bicho. Eso quiere decir que está aturdido, ¿vale? Una de las cosas buenas que tiene el límite acometida es que aturde a los enemigos, ¿vale? Los deja atontados. Bueno, pues ha sido muy rápido. Venga, vamos a hacerlo nosotras rápidamente. No hemos tardado nada. Pues venga, la siguiente. Bueno, o venga, de estas. Que por aquí llevaba... Departamento de Desarrollo Armamentístico. Tenemos información sobre un competidor privado del Departamento de Desarrollo Armamentístico que ha escondido materiales en las rutas. Tendrás que recuperarlos. Puedes quedarte con los objetos que encuentres en la misión, pero ve con cautelar. Ya que habrá monstruos protegiendo el Gran Premio. Bueno, ya veremos a ver ese Gran Premio, ¿vale? Porque aquí siempre te ponen que es la hostia, que no sé qué. Y luego resulta que no es tanto el Gran Premio que te darán las misiones. Así que, venga, vamos a movernos. Bueno, tenemos... Tipa Rackord de estos lagartos, como digo yo. ¡Hostia! Cabrones, me ha quitado 8000 puta vida el club. Esto se nota que quede más nivel. 14000 puta vida, qué exagerado. Me van a freír, ¿eh? Venga, eso es lo que quería. Me salieron límite. Lo bueno que tiene que tener cuando te salga un límite... Vaya, pues no me ha salido más. Qué mala suerte tengo, macho. Justo. Hay que tener cuidado con estos monstruos boom. Porque te hacen el ataque ese que hemos visto, que resplandece la pantalla. Ese ataque es la materia fulgor, bueno, el hechizo fulgor, como lo queráis llamar. Y quita un montón de vida. Ya habéis visto, me ha quitado 14000 puntos de vida. Menos mal que voy sobrecargado, si no... Bueno, venga. Una cometida para despejar un poquito esto. Y para que no suba los valores. Que es lo que es bueno que... Lo que os estaba diciendo. Lo bueno que tienen los límites es que te suben los valores de la vida y de los flujos de magia. Venga, afuera. Perfecto. Vamos a remasar. Uf, qué poquita vida. Venga, ahí está la torre. Perfecto. Uf, tenemos que darte la vuelta. Venga, vamos. Aquí se nota que esta misión es más difícil que la anterior. Es de otro grupo de misiones y se nota que es más difícil. Venga, a ver qué nos sale aquí. Mucho cuidado con estos... Menos mal que me ha sabido, justo en ese momento, el límite. Bueno, esto es el límite de Génesis, ¿vale? Está muy bien porque te cambia la ruleta, ¿ves? Y aparte el límite de Génesis, lo bueno que tiene. Es que golpea a todos los enemigos, Apocalisis y a más de nivel 5. O sea, se lo van a comer con el daño a tope. Venga, ya solo queda este. Cuando quede a uno, pues mucho más fácil, lógicamente. Venga, cabrón, se hincha como una pelota, ¿eh? Bueno, estos bichos los reconoceréis o los monstruos Pum salían también en Final Fantasy 7. Son como unas pelotas de fuego que según la van dando se van hinchando. Hasta que llega un momento que te hacen una técnica que se llama kamikaze. Y se lanzan contra ti y explotan y ellos se matan, pero te llevan por delante. Aquí tenemos mucho cuidado con esa técnica. A ver, estamos aquí. Tenemos un cofre ahí, pero también he visto que tenemos un cofre. Ahí adelante he visto otro cofre. Vale, entonces vamos a cambiarnos. Ya sabéis que en las misiones si vamos rodeando el camino por el que vamos andando, tenemos menos encuentros, porque hay veces que de tantos encuentros acabas un poco cansado. Vale, me voy a ir para acá. A ver qué ha salido. Bueno, bichos de estos. Pero bueno, estos desde lejos, tripiro. Que les encanta. Venga, a ver si nos sale el límite de fuego, que yo creo que todavía no ha salido. Estas imágenes que aparecen mientras la OMD está girando son recuerdos que tiene Zack. Que bueno, no aparecen en la historia, pero se supone que los ha vivido. En este caso, juntando. Que salgan esas imágenes en la OMD hace que el porcentaje de ese límite concreto suba. Lo cual es más fácil que aparezca. Me explico, si nosotros teníamos un 20% en el límite de fuego, por ejemplo, y nos ha salido otro límite con una imagen de Zack, pues a lo mejor ha subido el 25. Ya es más fácil que nos haga. Ese cabrón se ha echado muro. Cabrón. Cuidado con el chorro ese. Fuera. Aquí veo al cofre que estaba buscando yo. A ver si tiene algo importante. Golpe mágico. Genial. Estaba buscando esta materia. Esta materia hace... Bueno, no sé si la habréis visto. Si habréis jugado a juegos, se lo reconoceréis. En algunas versiones nos salen unos enemigos que son como unos toros que están totalmente blindados. No hay manera de meterles por ningún lado. Bueno, pues gracias a esta materia, golpe mágico, podemos hacerles daño. Porque es que si no, solamente se les puede matar con límites y invocaciones. Ni siquiera la magia les hace algo. Vale. Eh, imagino que el enemigo estará aquí. Vale. Entonces seguimos rectos y giramos a la izquierda. Por aquí tiene que estar el enemigo. Mira. Bueno, son las bolitas estas. Estas bolitas tienen un ataque que se llama ataque delta, que te quita un montonazo de vida. Vale. Para combatir contra ellas, lo que voy a hacer es cambiarme una de las materias, que va a ser... Va a ser sismo, ¿vale? Me la voy a cambiar por gravedad. Porque la gravedad parece ser lo único que les hace algo. Y luego les lanza un tripino y genial. Venga, vale. Son muy cabronas, ¿eh? Cuando te hacen lo del ataque delta. Así que lo que hay que hacer es darle gravedad a punta para. Venga. Kaisi. Mira, no sé si habéis visto la invocación de Kaisi. Está allí de coraje. Esta invocación es muy buena, porque te pone invulnerable a la magia. Invulnerable a los aficios físicos. Te da el estado de la furia, que permite que hagas golpes críticos. Todo en uno, ¿ves? Te mete como un estallido de coraje. Y hace que... Mira, ahí lo veis. Barrera, judo, vigor y comunidad física y monía magia. Coste de punta de magia cero. Lo cual está genial. Venga, a ver si me sale el link de Genesis. Y lo frío ya, a las pelotas estas. ¡Muy buena! ¡Muy buena! Drenaje más, más. Bueno, la lista de misiones actualiza. Nosotros vamos a hacer un guardado. Hemos completado mis ejercitas más. Y... Bueno, hay que cambiar el equipamiento, porque no necesitamos tantas cosas. Voy a dejar la verdad, ¿vale? Me voy a quitar la de fuerza más, más. Porque ya tenemos a nivel maestro y estante guía. Y el poder mágico también, ¿vale? Voy a dejar esa y me voy a... Hay una que se llama End, que está muy bien. Vamos a ver. Venga, voy a subir esta del poder mágico. Para luego fusionarla con la síntesis. Y voy a subir la de magia más, más. Esta... O inteligencia más, más. A ver qué más tengo por aquí. Energía. ¡Uh! Está muy buena. Así vamos allá. Espera un momentito. Esta aquí. Esta también. Aquí me voy a poner energía. Y... A ver qué me pongo. Tenía... La de magia más, más. Subí la de nivel. Porque no sé si tengo por ahí algo más interesante. Robar. Robar. Que la quiero probar. Así vamos allá, ¿vale? Y bueno. Vitalidad en 9999. No. No la necesitamos ahora mismo. Me voy a quitar. Esta tampoco. Fuerza bien. Podemos que 100%. Buscamos una que nos sube la vitalidad. A ver... A ver si encontramos alguna. Para que esté muy bien. Fuerza más 20. Venga, inteligencia más 80. Eso está muy bien, ¿eh? Evita venir el silencio. Este me gusta. Y vamos a ponernos también... Es mantida. Son realesas. Venga, este. Lo muerto de Mou. Sí, lo probamos. Vale. Tenemos solamente 3.500 puntos de vida. Cuidadito, ¿eh? Espérate, a ver. Mira, esta... Con la verdad, no la vamos a quitar. Y nos vamos a subir una que nos dé vitalidad. Que necesitamos vitalidad. Un poco más de vida no nos va a venir nada más. A ver, vitalidad, más 30. Esta la tenemos casi a nivel menor. Esta. Sí, ya la terminamos de subir a nivel maestro. Y nos vamos a echar para ir... Eso es, a tope. Venga. Según el mapa, tenemos que ir... Hacia el sur. Venga. Sí. A ver, ¿algo pasa aquí? Está cargando una escena. Está cargando una escena. Está cargando una escena. Sí, bueno. Supongo que estás correcto. Estaba bastante cuidadoso. Vamos a ir. Cuidado. Seguridad está muy cerrada ahora mismo. A ver, otro target está en la zona. ¿Quién? Angeal. Entendido. Entendido. Él murió con tu mano. No estás sorprendido. Creo que él nos ayudó. Escapede Shinra Manor. Interesante. Los reportes de la escena eran verdad. Pero ¿por qué llegaría a un lugar como N'Gaga? Él vino aquí para ver ti. ¿Qué otra razón podría haber? Salgo si puedes, Angeal. Los Turcos están mirando. Te daré 10 minutos. Después de eso, vuelvo a los Turcos. ¿Returno? Ahora mismo. No estoy en el ambiente. No puedo traer malas noticias a tus padres. Mi mamá. ¿Cómo está? Ella está preocupada. Ella piensa que después de todo esto, no podrás encontrar una esposa. ¿Qué pasa con eso? Son bonitas personas. Y están bien. Bien. Eso es todo lo que necesito saber. Sí. ¿Cómo están tus amigos? Estuve... creada dentro de Shinra. Hey, Sisne. ¿Puedes preocupar mantener a mi compañero por un tiempo? All right. No problem. They'll probably ask you to join the family. Already happened. What did you say? Sisne. Not my real name. You have five minutes left. Angeal? Angeal, it is you. Hey, wait. Hey, wait. bueno ahí tenemos el punto guardado y este cofre importantísimo que no nos lo pasemos si no recuerdo mal esta tienda que nos dan aquí es muy bueno vamos a echar un vistazo vamos al apartado tienda departamento de investigación especial estas materias de aquí todas y la otra poción a comprar ahora mismo tengo 140 mil giles voy a comprar 80 otras opciones así estas materias de color rosa que veis son materias que vienen muy bien porque hacen que los límites salgan antes entonces vamos a comprar una década para subir los límites al 100% lo cual nos viene genial perfecto bueno pues ya hemos hecho las compras vamos a seguir teníamos que investigar a ver si esa criatura que salía volando por ahí era y así que vamos para allá aunque si no recuerdo mal creo que no es allí vamos a ver puedo cruzar por aquí si el río no me pide venga vamos mira ahí tenemos otro cofre vamos a como tenemos ahora mismo los límites bueno el único que tenemos al 100% de los límites son el de eris y el de cisney aunque el de cisney es muy muy bueno vale tomberi también ingresita 100% muy bien bueno de momento no me lleva ninguno voy a dejarlo así vamos a ver seguimos el camino por aquí ah dos criaturas muy significantes a ver tengo algo para echarles ah mira de energía no la he probado hay que tener mucho cuidado con la maldición si nos cae en esta maldición la humedad deja de girar vale es una especie como de marciamiento de foco que quita un montón de vida por lo que vean no vendrá bien ese que sube la de nivel cuando nos hace un enemigo un ataque de maldición la humedad se queda paralizada y no gira con lo cual no nos pueden salir invocaciones ni límites muy importante eso bueno ya habéis visto quién es ¿no? no sé si os habéis dado cuenta pero bueno ahora vamos a hablar con el personaje otro bicho de estos de la guadaña y una copia de genesis con el pelo blanco ya muy degradada van a durar poco células yo no tengo células a ver qué es esto vamos a robarle toma un drenaje más más y a ver el de la guadaña tiene algo seguro un mortal mira eso no sé ni qué demonios es toma una energía hostia cuidado con la copia de genesis que se lo pone gatito ahí se ha caído quedas tú macho voy al absoluto límite a recibir si te callas toma ahí hemos subido el nivel 51 muy buena nada voy a hacer esto voy a hacer esto A ver qué tenemos por aquí. Más bichos de estos de la guadaña. Anda, Holander. Mi Génesis. Sí, después de ser matado por el Génesis, fue todo lo que pudiera hacer para sobrevivir. Solo he tomado algunas de las células de Génesis. Sabes que estás... ...degrado. Sí, pero todavía hay alguna esperanza. S... ...Cells. S... ...Cells. S... ...Cells. ...Cells. S... The gift of the goddess. A pure S-cell sample will stop the degradation process. Pure? There are two of you. On the run. No. One is a former soldier operative. The other, an infantryman. That infantryman carries within his body the last pure S-cells in the world. Do you know the verse in Act 4 that leads into the final act? Of course not. Legend shall speak of sacrifice at world's end. The wind sails over the water's surface. Quietly, but surely. Enough about sacrifices and endings. I don't want to hear it. You don't understand the beauty of these words. How tragic. I'm not surprised. Even I didn't understand all of it. The greatest mystery behind the gift of the goddess? The water's surface. And the answer I have arrived at is the Lifestream. What? There are various theories regarding the missing final act. However, only my theory is correct. And I will prove it to you. No. That won't be necessary. You will understand. This messers now will go out to Chloe. We'll go in. No, I can't enter here. Anothereroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero. pero con mucho menos nivel, lógicamente. Muy facilito. Nada que vea que nos hemos afritado antes. O sea que es Claude el único, el último espécimen con células de Genova puras. Células S. A ver, ¿dónde le dejamos? Si me acuerdo, por aquí tuvimos el encuentro con Disney. ¿Por dónde fue? Ya no me acuerdo. Creo que fue por aquí, ¿no? Si estaba al punto guardado. A este le voy a meter un tripiro. Espérate, le voy a jogar. A ver qué tiene. Una otra poción. ¿Qué hace un bicho de esos con una otra poción? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Fuera! Ahora mismo. Anda, mira. ¿Qué ha pasado? Es el director lazar. Igual. Se ha degradado también. Con el pelo blanco. Vaca, Holander. Personaje. Bueno. Este no creo que no fuiste mucho. Toma. Lento funesto. Hostia. ¿Ya está? No. Aguanta ahí. Toma. A ver qué te gusta. Te voy a robar. A ver. Toma. Toma. Tienes oscuras. ¿Eso qué demonios es? ¿Luzanos? Toma. Hostia. Me ha quitado el punto de magia el cabrón. Come piros ahí. Misil dimensional. ¿Eso qué demonios es? No me jodas. Saca un misil de la mochila. O del bolso que ya... Y me lo va a tirar el condenado. Uh. Veo un chaval. Hostia. 5.000 de vida. Cuidado que estamos en estado crítico. Una invocación. Para freírlo. Ahí está. Me saca el Fenix. Que no lo hemos visto todavía. Uf. Va muy sumo. Le voy a meter un pepinazo que va a flipar el colores. Ceooo. El roco de usa de outs. Las bajas. Mentiras. Descata. El couxo. Lo duro. Es fingad. Meнет cost Crawler. Tu %. Vaya trallazo lo he metido, le ha caído una bomba atómica encima, joder, joder, hostia que se recupera el campo, este ya hay que darle con algo serio, ¿eh? Una cometida, verás como pilla, entra el color pero es rápido Toma energía Buena, 3000 giles, muy buena Venga, desgrádate, sin vergüenza Hace mucho tiempo, Zack So, ¿qué pasó? Eso no fue tan difícil. No puedo luchar como un primer. Solo un copio de Angeal. Copio? Es Lazard. Así que eres el que ayudó a Hollander de Junon? ¿Por qué hacerías así? Para exaltar mi recompensa, necesito a Hollander. Estabas realmente elegiste los amigos falsos, ¿verdad? Estoy concluyendo. Nunca pensé que me convertiría en un angeal copio. Bueno, solo seas feliz que estás en contacto con Project G. Es un sentimiento extraño. La fecha por la venganza que había consumido mi vida es solo que se ha ido ahora. En su lugar, es un deseo para ayudarte a ti. Un deseo para salvar a Genesis. Ahora, es más grande que eso. Yo... quiero salvar el mundo. No hay nada extraño. ¿Qué es eso? Angeal puede nos mostrar el camino, tal vez. Tal vez. Espero que lo sea, director. Ah, director. Así, Zack, ¿qué es tu sueño? ¿Eh? Oh, vamos a ver. Para convertir un heróico. Ah, sueños de la mejor manera. Oh, vamos. Lendme una mano. Tú y Angeal, ambos. Si nos sacamos esto, todos serán heróicos. Al menos, me sentiría como uno. Así que, Zack, ¿dónde está Genesis? Ah. I see. No, 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 no. Bueno amigos, pues después de esta charla que hemos tenido con el director Lanzar, ¿os dice algo más? Vale. Tenemos que bajar ya porque arrancamos la recta final del juego ya. Ruinas de Manora. Vale. Vamos a buscar un puntillo de guardado. Ahí despidiendo el capítulo. Ya no sabéis aquí que si bajamos no podremos volver a subir, ¿vale? Vamos a seguir echando un vistazo, pues si nos hemos dejado algo, mirando bien. Vale. Solo tenemos por aquí el salid. Y no sé si aquí me he dejado algo. Voy a revisarlo y si no ya emprendemos ya el camino sin retorno. No, vale. Pues es lo que hay aquí es lo que hay. Voy a ver si puedo decirle algo a Cloud. Nada. Volveré pronto. Cloud. Y aquí algún cofre o algo. Nada. Bueno, pues arrancamos nuestra recta final del juego. Un juego muy emotivo que sobre todo van a saber valorar los fans de Final Fantasy de original. Pues por los hechos que se viven y que aclaran respecto al juego original. Venga, marcha. Parece un complejo de grutas o algo así. Primer premio. Zubo de Manola Blanca. Premio Nacional de Agricultura. Categoría Alimentos Procesados. Anda. La idea de crear este zumo provino de un joven de Manola llamado Génesis. Qué fuerte. Declaraciones de Génesis. Estoy muy contento. Pues muy bien. El zumo de Manola Blanca está muy bueno, pero la fruta por sí misma no se queda atrás. Mi sueño es que mis padres y yo podamos algún día servir algunas manzanas al gran héroe Sephiroth. Los dos tenemos más o menos la misma edad, así que me gustaría que hubiera todo lo que lo haga. Génesis. Hay algo que me estrella bastante y es que en Final Fantasy VII no se hace ninguna referencia a Génesis. Y sinceramente, ni siquiera Sephiroth la hace. No sé, me hubiera gustado... Sí, sé que puede ser un personaje que se ha inventado para este juego, pero me hubiera gustado sinceramente que se hiciera referencia a él. Abismo del juicio. Bueno, esta es nuestra última localización. Aquí recuerdo que había un punto guardado un poco más adelante. Bueno, de momento tenemos aquí... Materia fulgurante. Vamos a hacer un vistazo a eso, a ver qué es. ¿Dónde estás? Una de las materias de la diosa. Vale. ¿Dónde está el punto guardado aquí? Vale, lo tenemos muy cerca. Justa nuestra izquierda. Allí. A ver. Sí. Venga. Vamos a desplazarnos y vamos a ir guardando partida. Bueno, un volvón. Estas criaturas también salen en Crisis Core. Son unos cabronazos estos. A estos vamos a echarle energía. Porque son unos cabrones. Tiene un ataque que se llama aliento físico. Me parece huevos. Sí, que te deja mi follado. Te destroza. Caza el talón. Esto es lo que estamos buscando. Nuestro puntito de guardado. Y la lista de misiones actualiza. Bueno, pues amigos. Aquí lo dejamos a puntito de jugar... No sé si en uno o dos capítulos lo terminaremos el juego. ¿Vale? Me gustaría jugar una misióncita más. Así que lo mismo en el siguiente capítulo lo hacemos como hoy. Jugamos un par de misiones. Y luego ya vamos a por el juego lo que tardemos. Sobreescribimos datos. Perfecto. Y aparte, como ya aquí para atrás no voy a volver. Voy a hacer un guardado en la penúltima también. Perfecto. Bueno, pues nada más amigos. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Llegamos al final del juego en breve. En uno o dos capítulos. Y que bueno, la serie a mí me ha gustado mucho. Crisis Core es un juego necesario para entender muchos detalles que en Final Fantasy 7 no se habían aclarado. Así que, pues nada más amigos. Un saludo. Y nos vemos por el canal. Cuidaos.